Música Qué alegría nuevamente juntos en los navegantes 3.0 Padre José Luis Quijano, ¿cómo le va a usted? Hola Juan María, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos ustedes? Muy bien, acá estamos en nuestro segundo programa, el número 2 de esta serie que es una serie nueva que estamos comenzando que se llama Los navegantes 3.0, pero en este ciclo lo que estamos presentando es como la iglesia católica tejer redes. Pero no, tejer redes, ¿no es cierto? ¿A qué te lleva? A pensar a Pedro, a la orilla del lado de Genezaret, ¿no? Sí. Su hermano Andrés. Bien. Después los hijos de Cebedeo. Pero esto es una metáfora porque no vamos a ir al puerto a tejer redes, porque además ya las redes usan poco, ¿no? Pero sí tenemos que tejer redes para poder llevar el mensaje de Jesús a todos lados. Una red es, de alguna manera, ¿no? Una red informática es, de alguna manera, un entendido que se va agrandando y que va abarcando cada vez más y que por dentro va llevando, por sus conductos, digamos, va llevando una información. En este caso, no es cualquier información, sino que es el mensaje de Jesús. La red de informática en la Iglesia en América Latina tiene como finalidad que muchos, muchísimos, escuchen el mensaje de Jesús. Pero vamos a seguir con nuestra idea de ir poco a poco y prolijamente siguiendo un documento que lo vas a presentar a la Cote. Y comenzamos la semana pasada y hoy veremos justamente la naturaleza. A modo de recapitulación. ¿Cuál es este documento que estamos analizando? Bueno, la red de informática en la Iglesia en América Latina tiene un equipo, un equipo, un comité, un equipo pensante que después vamos a comentarles en qué consiste y cuáles son sus funciones. Y una de las tareas que llevó adelante fue poner por escrito. Porque la red nació, como toda red, nació haciendo nudos, atando lazos, haciendo vínculos, haciendo contactos. Pero después de haber tenido existencia durante 10 años, un día dije, bueno, pongamos por escrito esta experiencia. Y al ponerla por escrito se generó, bueno, aquí está en una edición muy pequeña, tiene el mapa del mundo y está todo cruzado por redes, de alguna manera por redes comunicacionales. Y nació la red de informática de alguna manera con un estatuto o con un documento en el cual se precisa claramente cuál es el alcance, bueno, en qué consiste, quiénes intervienen, cuáles son sus miembros, cuáles son las condiciones para participar, etcétera. ¿Qué es la idea de estos programas? Porque también, aunque nosotros lo dijimos, aprovechamos ahora, nos gustaría que esto fuera un material para poner en internet a modo de curso y a modo de que la gente pueda responderse si se pregunta qué es la real. Por eso vamos a ir ordenadamente, pero también rápidamente. Exactamente. Entonces, la naturaleza, allí llegamos, y dice el documento, es una red eclesial de comunión, relación y comunión. Anima, a la luz del principio de subsidiariedad, al uso de los medios informáticos y las TICs, o sea, las tecnologías de la información de la comunión y la comunicación, en la cultura digital, al servicio de la nueva evangelización, la comunión en el seno de la iglesia y el diálogo iglesia-mundo. Bueno, como siempre, cuando uno intenta poner en una formulación, ¿no es cierto?, la naturaleza de algo, es como si ustedes tuviesen que poner en este momento cuál es la naturaleza de una mesa. Es más fácil, a lo mejor, decir que es una tabla con cuatro patas que empezar a explicar, bueno, qué las mesas son, aquellos soportes, dónde... Bueno, lo que pasa es que la formulación es así, muy densa, porque quiere no perder nada de toda su naturaleza, de todo lo que ella es. Entonces, habría que ir como tomando algunos elementos de la naturaleza, de la formulación de la naturaleza, y detenernos mínimamente para observar qué es. En primer lugar, dice que es una red eclesial. Y esta distinción, no cualquier red, ¿no?, porque redes puede haber de todo tipo. De hecho, hay muchas organizaciones, una red de narcotráfico, por ejemplo, también recurre al mismo medio, y no necesariamente es una red eclesial. Al contrario, justamente porque lo que va a distinguir una de la otra es que la misión con que se utiliza una red y otra son justamente opuestas. La red eclesial intenta vincular y poner en comunicación y en comunión a la Iglesia. Entonces, red eclesial de comunicación, relación y comunión. Comunicación entendemos todos, relación, justamente hace a la naturaleza propia de la red, ¿no? Y comunión, quizá quien no está vinculado mucho a la Iglesia no sepa qué es la comunión. Bueno, la comunión es, hay una comunión práctica, por decirlo de alguna manera, y una comunión espiritual, ¿no? La práctica, por supuesto, que va a ser consecuencia de la espiritual. Nosotros estamos unidos en Cristo. Y Jesús nos dijo, sean uno, como el Padre y yo somos uno, para que el mundo crea. O sea que la comunión, la unidad, esa verdadera comunión espiritual, esa unidad que nos identifique incluso al punto de decir, de que la gente nos llama cristianos porque somos otros cristos, porque nos identificamos con Jesús, con su misión, esta comunión de unidad profunda hace que nos visualicen como uno. Y, de hecho, cuando uno dice la Iglesia Católica, piensa en una sola. Claro. No piensa en muchas Iglesias Católicas. Piensa en la Iglesia del Papa, ¿no? Que es lo que unifica, es fundamentalmente el factor de comunión. Claro, hay un principio de comunión, un principio de unidad que está en la cabeza del sumo pontífice. De alguna manera, ese cuerpo que es toda la Iglesia, tiene esa unidad que está ajustada a través de todas sus vías de comunicación. Y entonces la red informática viene a ponerse al servicio de la comunión. Ustedes pueden decir, bueno, en mi familia somos muy unidos. Bueno, alguien presta ese servicio a la comunión. ¿Por qué? Porque está invitando, o dice, bueno, vénganse a casa, o dice, bueno, reunámonos, o llama por teléfono a todos. Bueno, si la comunión no se, desde el punto de vista práctica, no se incentiva, no se trabaja y no se pone en los canales, y bueno, difícilmente se puede asociar la comunión espiritual por mucho tiempo. Exactamente. Entonces, dos cosas. La comunión espiritual lleva a una práctica de unidad. Y esta práctica de unidad, a través de la herramienta que es la red, nos mantiene a todos en verdadera comunión espiritual. Bien, y nos cuenta que la Rial anima a la luz del principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad es un principio de los principios más importantes, esenciales de la doctrina social de la Iglesia. Que fundamentalmente nos anima a que el que pueda ser el inferior, que no lo haga el superior. Entonces, se trata de no invadir, de no invadir. Entonces, justamente, la red, con este principio de subsidiariedad, que todos colaboren desde su lugar, ayude, justamente, anime al uso de los medios de comunicación y las TICs, o sea, las tecnologías de la información y la comunicación en la cultura digital, al servicio de la nueva evangelización. Cote, la gente quizá no sepa, nueva evangelización, antigua evangelización, ¿qué es nueva evangelización? ¿Qué es la diferencia de la anterior? Hace tiempo que estamos hablando de nueva evangelización, ¿no? Sí, en realidad, la evangelización se pone en marcha con los primeros apóstoles hace dos mil años, más de ya más de dos mil años, ¿no? Y la Iglesia, en su accionar, que es la evangelización, llevar el Evangelio, bueno, cada tanto vuelve a renovarse y se da como un nuevo impulso. El Papa Juan Pablo II, en 1983, en Puerto Príncipe, cuando, bueno, nos llamaba y nos invitaba, decía, bueno, demos un nuevo impulso, un nuevo ardor, ¿no? Los mismos contenidos de siempre, pero con una nueva metodología, con un nuevo modo, con una nueva entrega. La novedad, entonces, de esta evangelización está en que los tiempos han cambiado. Exactamente. Hay que abrir un nuevo lenguaje. Hay que abrir un nuevo lenguaje. Unas nuevas maneras. Un nuevo método. Lo de siempre, pero para el hombre de hoy. Y también tiene su contrapartida, digamos, en el campo espiritual. La evangelización será nueva si los agentes, que somos nosotros, todos ustedes, que somos los que tenemos que evangelizar, nos renovamos en la gracia de Dios a través del sacramento y a través de la comunión con Dios a través de la oración, la vida de Pidad y la entrega apostólica. Bueno, y usted querrá saber qué es lo que nos ofrece la Riel. Nos ofrece criterios, criterios evangélicos, éticos y tecnológicos y también medios pastorales, humanos y técnicos para quienes son discípulos misioneros. Cuando uno se contacta con la red y busca ingresar en ella, por supuesto que va buscando alguna solución, alguna respuesta, algún recurso. O sea, nadie va de paseo. Es un espacio donde uno, al navegar la red, se va encontrando con distintos servicios eclesiales. En el campo formativo, en el campo informativo, en el campo de los recursos para poder llevar adelante las propias misiones eclesiales. Muy bien. Y antes de pasar a la misión, vamos a ver un extracto de un video que nos preparó el Padre José Luis. Adelante, Adrián, por favor. ¡Suscríbete al canal! Bueno, muy bien. Entonces continuamos avanzando con nuestro documento sobre la Riel y vamos ahora a leer la misión. Evangelizar es sustancialmente comunicar, lo sabemos todos. Y esta es propiamente la misión que identifica a la Riel con toda la Iglesia. De hecho, los agentes de la Riel son facilitadores de la acción comunicativa de la vida de la Iglesia en las tecnologías de la información y la comunicación. A veces hablamos y no comunicamos. A veces vemos que estamos saturados de información y no nos comunican nada. A veces pasa que hay un ruido, digamos. Exacto. Es una especie de transmisión, pero sin comunicación. De hecho, además tenemos un tesoro, el mejor tesoro lo hemos recibido de un modo gratuito y justamente la misión de la Iglesia es darlo gratuitamente y lo mejor posible. Fíjate que a veces se dice de los jóvenes que están con sus aparatitos y se dice, bueno, están conectados, pero a veces no están comunicados. Efectivamente. Entonces, bueno, cuando una red de informática, como en este caso, se pone al servicio de la comunicación, no es solamente buscar que estemos conectados, sino que verdaderamente estemos altamente comunicados. Y para poder comunicar hay que tener por lo menos dos o tres elementos, ¿cierto? Un primer elemento es tener un contenido trascendente. Fundamental. Porque si yo en realidad solamente comunico lo que me pasa a mí y estoy como en una locución permanente de mí y sobre mí, cualquier audiencia a los 30 segundos se aburre. Obviamente. Puede ser que un amigo comparta nuestros sentimientos, bueno, porque también eso sí. Pero cuando es autorreferencial solamente, digamos, entonces en la comunicación tiene que haber dos personas que dialogan y que entran en comunicación, una y la otra. Una que presenta, la otra que escucha, la otra que interpreta, ¿no es cierto?, y recepciona y que tal vez también responde. Entonces, en la comunicación de esta red, lo que se busca es que la comunicación sea de ida y de vuelta, ¿no? Y no solamente punto, punto, sino punto, multipunto, multipunto, multipunto. De tal manera que la red fuera una red que a todos nos ponga en comunicación y que el contenido que está dentro de esta comunicación sea un contenido que cuando vos te impacta en tu corazón te haga arder, ¿no? Qué bueno. Vengo de una actividad este fin de semana muy lindo. Un retiro, ¿no? Sí, un retiro precioso. Y entonces, cuando hacíamos, al final, una especie de evaluación, no de evaluación, pero se les preguntaba a las personas cómo habían llegado y cómo se volvían a sus casas. Y entonces decían, tengo el corazón en llamas. A mí me gustó la imagen, ¿no? Sí, sí. Porque realmente fueron, bueno, tres días de retiro espiritual en los cuales hubo comunicación. Entonces uno dice, acá Dios se volvió a comunicar. Qué bueno. El medio fue un retiro, el medio habrán sido las charlas o, bueno, hicimos algunos ejercicios espirituales también. Bueno, a partir de todas esas actividades, Dios estuvo presente. Y una de las canciones que, bueno, se cantaba es Dios está aquí, ¿no? Porque surgió naturalmente del grupo querer expresar lo que estaban viviendo. La red también intenta no ser solamente un espacio donde se intercambian datos e informaciones, sino la idea que moviliza a esta red, la visión que tiene, es que podamos transmitir el mensaje de Jesús y a Jesús mismo en su palabra. Exacto. Por eso, como dice el documento, la Rial como instrumento de comunión eclesial se apropia de los adelantos en las tecnologías de la comunicación, los estudia y ayuda a difundir los más adecuados. Hoy por hoy tenemos una oferta maravillosa de tecnología y justamente la Rial te va a ayudar, si a vos te interesa, como agente pastoral, ¿cuáles son las más convenientes, las más eficaces, las que dan resultado? En la historia de la Iglesia, la Iglesia en su relación con los medios ha tenido muchas posturas diferentes. De decir que los medios eran, no sé, de alguna manera quienes traían el mal al mundo, a hoy, ¿no es cierto?, a decir, bueno, no, conozcámoslos, apropiémoslos, dialoguemos con ellos, ¿no? La invasión de los medios de comunicación en un momento, bueno, claro, hicieron que la cultura del mundo fijara criterios sobre el vivir y el hacer y entonces, claro, empezaron a aparecer como muy poderosos. Y entonces, bueno, esto despertó temor porque en manos de quién están los medios o cuál es la comunicación y el contenido que quieren transmitir estos medios. Por eso dijo, bueno, pongámonos nosotros también en este mismo concierto donde todos, de alguna manera, vamos a usar estos medios y no solamente los vamos a usar, sino que los vamos a habitar y los vamos a poseer y los vamos a tener en función de un objetivo trascendente como es hacer llegar a Jesús a través de esta cámara o a través de un medio de internet o a través de un micrófono de audio. Bueno, pasamos a los objetivos. Primero objetivo de la RIAAL, animar iniciativas y proyectos de diócesis y comunidades cristianas en el ámbito de la cultura digital que se integren orgánicamente en la pastoral de la comunicación. Y para eso, la RIAAL procura la incorporación de las comunidades pobres y sin infraestructura en la cultura digital para justamente favorecer la inclusión y la participación de los sectores populares en la vida eclesial y social. Cuando hablábamos sobre la naturaleza de la red y su misión, de alguna manera veíamos este principio de subsidiariedad, que muy bien nos lo comentaba Juan, en el cual, bueno, este principio de subsidiariedad se complementa con el de solidaridad. Tal cual. Y, ¿qué quiere decir? Bueno, unos nos damos una mano con los otros. Esta red, de alguna manera, tiene en su extensión una dimensión horizontal, pero no solo horizontal para ser abarcativa y extensiva, sino también tiene una dimensión, digamos, vertical, porque nos pone en comunión con las verdades más trascendentes. Cuando alguna comunidad que se suma a la red tiene más posibilidades y recursos, y bueno, a través de la red puede distribuir a las comunidades más pobres. Y aquellas personas que están en la red y que a lo mejor tienen menos recursos, pueden hacer oír su voz y decir, tenemos esta necesidad. Porque la pobreza, de la mano del aislamiento, lleva realmente a la muerte, porque nadie te puede asistir, porque nadie conoce tu problema. Las redes también, entonces, llevan rápidamente necesidades y llevan rápidamente recursos. Con lo cual, se da un valor de justicia y un valor de equidad y un valor de posibilidades que a través de otros medios sería más difícil llegar. ¿Vos sabés últimamente, en lo concreto, la Rial en qué ha podido colaborar, o en qué países en este tema más solidario de poder apoyar a algunas comunidades? Vos que estás metido hace tanto tiempo. Sí, sí, sí. Bueno, al principio... En México sobre todo, ¿no? Sí, sí, al principio parecía que iba a ser muy difícil acceder, porque los medios tecnológicos parecían que nadie podía contar con ellos. Bueno, era caro comprar una computadora o era caro tener una conexión. Bueno, hoy por hoy, a través de los ciber y distintos lugares donde uno puede acceder a la comunicación y a la transmisión por Internet, bueno, hay muchas iniciativas de comunidades muy sencillas que presentaron sus proyectos y entonces a través de la red fueron a un ciber, lo colgaron ahí, por decirlo en una expresión rápida, y bueno, así enseguida se tomó conocimiento y muchos otros entonces fueron hacia ellos y dijeron, bueno, nosotros te podemos asistir, ayudar. Y países que a lo mejor aparentemente tenían más dificultades, por ejemplo, Cuba, que todo el tema de la conectividad es un tema complejo porque está regulado y entonces no es que no tengan los medios, pero sí la regulación que tiene hace que la accesibilidad a la conectividad sea compleja. Entonces, ahí también ellos participan de las asambleas RIAN y ahí fueron contando sus problemas y entonces se fue buscando la manera que la producción, las iniciativas cubanas también fueran llegando al resto del continente. O sea que desde aquí también podemos hacer una invitación a aquellos que vean que tienen algunas carencias para que se dirijan a la RIAAL y ver la posibilidad de avanzar en la comunicación, integrándonos, conociéndonos. Bien, también la RIAAL busca contribuir con la pastoral de conjunto, especialmente con la catequesis y la pastoral social, utilizando recursos y servicios tecnológicos adecuados para, como vos decías, trajer redes de colaboración, de intercambio y servicios comunes que beneficien a todos. Exactamente. Bueno, es como si vos dijeras, bueno, vamos a hacer una contabilidad de talentos, o una especie de registro de capacidades. También la red tiene esa posibilidad de que se visibilicen muchas capacidades y talentos que están ocultos. No digo que es una vidriera, pero también es un espacio donde comunidades sumergidas, o personas, iniciativas, formas que están aisladas puedan conectarse. Hay muchísimas iniciativas muy interesantes que se dan en distintos lugares y que a lo mejor uno dice, bueno, qué pena que esto no se conozca. Una posibilidad entonces que nos ofrece es la red, es ser un lugar de recepción, de acogida, de iniciativas y de capacidades y de talentos. Pongo mi ejemplo personal en esto. Yo no era parte de la RIA, o sea, la verdad que no... O te vinculaste con el ISCA. Claro, yo tenía un emprendimiento que intentaba dar catequesis por internet. Y era una experiencia muy pequeña, puntual, una cosa... Sí, pero muy original, porque fue novedosa cuando empezó, fuiste de los pioneros. Bueno, pero estaba aislada porque no tenía, nadie la conocía, no me era fácil hacerla conocer. Bueno, la gente de la RIA me detecta a mí, yo no los detecto a ellos. Mirá. Ellos me detectan a mí y me convocan. Me dicen, bueno, vení, sumate a la red. Muy bueno. Y a partir de ese momento, bueno, claro, nosotros entramos en contacto con un montón de... Que nunca en la vida hubiésemos pensado que nos hubiésemos podido comunicar con tantas personas. Y para nosotros fue realmente un salto, ¿no? Y además impensable. Lo cual nos proporcionó mucha gente que se interesó, pero también nos incentivó a nosotros a seguir en este proyecto. Bueno. Bueno, o sea, nos promovió. Bueno, continuamos con los objetivos de la RIA. La RIA también quiere impulsar una mayor comprensión de las tecnologías, de la información y la comunicación y su lenguaje, para evangelizar el continente digital, promoviendo espacios de estudio, investigación y formación que faciliten su aplicación en la Iglesia con las nuevas soluciones tecnológicas. Bueno, la RIA, que es una red de comunicación eclesial, empezó a vincular universidades. Y las universidades tienen centros de investigación. Exacto. Entonces las investigaciones de estos centros empezaron a ponerse en la red. Y en la red empezó a despertarse entonces el interés por la investigación. Y se empezaron a sumar personas. Y un campo, como es la investigación, que requiere de muchísimo esfuerzo, trabajo y dedicación, que está, por supuesto, muchas veces dentro de los ámbitos investigativos, que son lugares de acceso restringido o difícil. Bueno, a partir de la red empezaron a volcarse resultados de estas investigaciones y empezaron a despertar el interés de otros. Primero, porque esa información no la teníamos. Y después, porque otros se sintieron motivados a presentar también sus investigaciones. Una investigación a veces lleva años. ¿Ese? Y Gladys Gaza, que tiene un equipo de investigadores en Colombia, ha generado una red que se llama la red UNID. Entonces esa red se ensambla con la RIA. Entonces empieza a ser red de redes. Muy bueno. Entonces la red UNID, que es una red de investigadores. ¿Vos sabés qué campos de investigación? Porque yo otra vez que estoy interesado en este tema también, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué campos de investigación están desarrollando? ¿Qué líneas de investigación? Sí, en realidad la RIA tiene un programa, digamos, con algunos objetivos al mediano y largo plazo sobre la investigación. Pero fundamentalmente lo que se intenta investigar es el uso de las tecnologías en la transmisión del mensaje. O sea, si está eso, está bien encuadrado dentro de lo que es la naturaleza de la RIA. Tampoco otras investigaciones que a lo mejor, bueno, podrían estar orientadas a otras cosas. Puntualmente en este momento no tengo aquí el dato, porque es un proyecto que hizo Gladys Gaza, que es muy voluminoso y que hay que leerlo. Pero una forma de conocerlo rápidamente es entrar en la página de la RIA. Mira, bien. Y entonces entrando a www.r-i-i-a-l-rial.org vos te vas a encontrar que están todos los proyectos. Y dentro de los proyectos están los proyectos investigativos. Y ahí entonces se define bien cuál es el campo de investigación. Pero ya te digo, y te adelanto, ¿no? La investigación va a estar siempre orientada a que la gente... Se irá muy de la mano de la educación también, ¿no? Porque evidentemente hoy las salas virtuales... Otro de los ámbitos, uno es el de la investigación, otro el de la formación y la docencia. Entonces ahí sí, el aspecto educativo está más centrado en la... Dentro de la RIA también se han sumado proyectos formativos. Hay un aula virtual que se llama Juan Pablo II, que la administra el Centro Guadalupe, que está dentro de la red, y que da formación. Formación cristiana, pero fundamentalmente formación tecnológica. Hay muchas, en casi todas las diócesis y en todos los epicopados, hay una oficina de comunicaciones. La oficina de comunicaciones tiene personas... Dedicadas justamente a... Dedicadas, algunas full time, otras part time, pero a veces no tienen la capacitación religiosa. Tienen capacitación técnica y no religiosa. O al revés, tienen formación cristiana y no tienen capacitación técnica. En la RIA hay estos servicios. Vos ingresas, bueno, vas buscando y te vas a encontrar que te ofrecen formación cristiana, formación tecnológica cristiana, o sea, el uso de los medios, cómo administrar una radio, cómo hacer una radio evangelizadora, bueno, etcétera, ¿no? Muy bien. Y además te comparten experiencias de otros que se lo están haciendo y que vos de ellos podés aprender un montón. Continuamos entonces con nuestro documento y con los objetivos. También la RIA procura descubrir y profundizar las características de la cultura digital, animando en ella la participación activa de los agentes de pastoral como verdaderos copartícipes o productores de contenido. Hasta aquí entonces, y nos dicen que nos queda un minuto. Así que en el próximo programa vamos a comenzar con los pilares. No, no, yo le dedicaría parte del próximo programa a la cultura digital. A este último punto. Es un punto muy importante. Ah, sí, bien. Porque uno dice, bueno, y está en red, ¿no es cierto? Que vos dijiste, está en las parroquias, puede estar en las dioses, puede estar en todos lados. Pero tiene como una preocupación primaria que es evangelizar la cultura digital. Y esto, dicho así, parece muy fácil, pero se merece un comentario un poco más desarrollado. Bueno, entonces, Dios mediante, la semana que viene, nuevamente con los navegantes 3.0, con la sabiduría del padre José Luis Quijano, que nos está contando que es la RIA. Muchas gracias. Hasta el próximo programa. Que Dios los bendiga. Gracias.